Con un acto protocolar, los amigos del Instituto Chileno Argentino de Cultura de Talcahuano se reunieron para celebrar un nuevo aniversario de esta importante institución del puerto. La actividad se realizó en el Salón del Adulto Mayor de la Municipalidad de Talcahuano, hasta donde llegaron diversas autoridades municipales y socios de este instituto, cuya principal labor es la de difundir cultura a través de diferentes actividades que cotidianamente realizan. Estamos celebrando nuestro aniversario, que son 29 años de actividad cultural hacia nuestro puerto. Como presidente, ¿qué se siente estar cumpliendo un año más de día? ¡Magnífico! Y llegar a los... vamos por 29 años y ojalá sean muchos más. Y necesitamos también el apoyo de nuestro alcalde y de nuestra comuna acá, que después del terremoto quedamos prácticamente con muy poca gente, dado que se nos cayó nuestra casa. Cotidianamente estamos haciendo algunas actividades culturales, como la música, las danzas latinoamericanas, el intercambio cultural con nuestros argentinos. A veces íbamos a Argentina, antes íbamos más a Mendoza, cuando trataban nuestras cosas mejores. Pero eso es lo que hacemos, hacemos prácticamente actividades culturales que queden al servicio de nuestra comunidad. Cabe señalar que el Instituto Chileno-Argentino de Cultura de Talcahuano nació en el año 1987 como una forma de unir a los pueblos de Chile y Argentina, los cuales en aquella época se encontraban en un fuerte conflicto. Por lo que un grupo de amigos del puerto, ayudados por el cónsul argentino de esa época, decidieron crear esta institución, la cual perdura hasta el día de hoy, después de 29 años. Bueno, la verdad es que cuando nosotros fundamos este centro de cultura, en primer lugar era fomentar toda la relación, principalmente desde el punto de vista artístico-cultural, entre Argentina y Chile. Y en segundo lugar, tener que ver con la hermandad, en términos de lo que había pasado en esa década, desde el 78, y decir que era posible establecer lazos de amistad y compartir cultura, tanto de nosotros hacia el lado argentino como de Argentina hacia acá. Saludar por los 29 años al Instituto Chileno-Argentino de Cultura de Talcahuano, por la labor que cumplen ellos. Creo que cuando fue formado el Instituto en el año 87, fue para que diéramos una señal de unidad, después del conflicto casi bélico que tuvimos con el país hermano de la Argentina, pero también con un sentido también cultural. Creo que ellos cumplen ese rol. Hasta el día de hoy, aquí está Don Damas, está la señora María, hay personas, ¿no es cierto?, que son antiguas de Talcahuano, pero que quieren seguir entregando a través de la cultura, un granito de arena para construir una mejor ciudad. Finalmente les contamos que el Instituto Chileno-Argentino de Cultura de Talcahuano está abierto para que cualquier persona que lo desee pueda integrarse a él. Para esto solo deben acercarse el primer lunes de cada mes, fecha en la que ellos sesionan en el conocido local de la Asociación General de Personal en Retiro y Montepido de las Fuerzas Armadas, más conocido como El Barquito.